Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Nuevamente aquí, pendiente de la actividad ciclística dominical que ha estado realmente fascinante en el día de hoy. Vamos a comenzar con el resumen de la quinta y última jornada de la Vuelta al Garbe. Finalizar esta competencia que comenzó el pasado miércoles y que tiene la presencia de dos colombianos importantísimos. El hombre del departamento de Cundinamarca, el de Soacha, Daniel Felipe Martínez y el antioqueño Sergio Higuita del barrio Castilla en la ciudad de Medellín. Integrantes del Ineos y del Borajas Groa y este pelotón que hoy pues tenía una jornada casi me parece que la jornada reina, aunque con la crono de 32 kilómetros donde se resolvió prácticamente todo, digamos que es la etapa de segunda importancia en la carrera. Aquí tenemos el perfil de la jornada con el alto de Malao. Dos veces se asciende a este puerto, la primera vez cerquita allí a la línea de meta, 2.5 kilómetros, 9.8% y luego al final en la cima. Ahí veremos seguramente intentando los rivales de Renko Evendepul que es el líder de la competencia sólido con más de un minuto sobre sus principales rivales. La cuesta es dura pero no es tan larga para sacarle tanta diferencia a Renko y recuerden que el jovencísimo Belga es un hombre que se defiende muy bien en la montaña. Además tiene un equipo que lo cobija muy bien. Así que las esperanzas pueden estar en tratar de descontar en la clasificación general para Dani Martínez. ¿Por qué no asaltar el podio? Lo tiene allí cerquita y ¿por qué no también intentar ganar la etapa? Que hoy va a estar sumamente peleada. Fíjese usted, ahí está ese grupo numeroso que se fue en la escapada. Más de 15 ciclistas aprovecharon el descuido del lote que durmió un tantito allí en los primeros kilómetros y se fueron en búsqueda de la aventura de tratar de ganar etapa para sus respectivos equipos para no irse en blanco. En esta vuelta Algarve en bicicleta dominada por el equipo del Quid Steps. Sí señor, así es. Ha ganado las dos jornadas del sprint con Fabio Jakobsen. No ha tenido rival el ciclista holandés que se levantó de las cenizas. A propósito, un abrazo para Don Egan a Rey Bernal Gómez que lo queremos mucho y que pronto lo tendremos en las carreteras. Así como Jakobsen que está ganando Don Egan. Está ganando, así lo queremos ver a usted también. Ganando en las carreteras europeas. Y también ganó el Quid Steps con Renko en la etapa a cronómetro. Así que los equipos están ávidos de triunfo. La gente del UAE Team Emirates, el equipo de El Ineos Grenadiers que ya pues obtuvo también otra victoria. Aquí tenemos señoras y señores ya la parte final. Este es el penúltimo ascenso a la competencia en la etapa de hoy. Dos hombres que sobreviven en punta de carrera. Son ellos, Dries de Bond, del Alpe Sin Finis y el corredor Eichor del equipo de El Jumbo. Van en cabeza pero no les va a durar mucho porque en el alto de mañana o en el primer paso por el puerto se viene el grupo principal. Aquí atacó el colombiano Daniel Felipe Martínez pero fue neutralizado por el ciclista belga Renko Venemo Evenepol. Martínez probó a Evenepol pero el hombre, usted sabe que es un hombre joven, también tuvo un accidente gravísimo. Casi se mata por ahí en un giro de Lombardía. Pero aquí está dando brega. El jovencísimo belga del Quid Steps atacando, atendiendo a todos sus rivales en esta quinta jornada de la Vuelta al Garbe. Ojo con Brandon Magnulti que anda en buena forma, es otro de los candidatos. Aquí tenemos el dúo que está en este instante en punta pero que muy pronto lo van a neutralizar. Y vamos a tener nuevamente el pelotón compacto. Un pelotón que viene bastante reducido. Fíjese usted que Renko en este momento solamente tiene un compañero allí de su equipo, el Quid Steps. Hay poca gente, señoras y señores. En los últimos dos kilómetros va a comenzar la fiesta final. Se viene el grupo de alrededor de unos 15-20 ciclistas. Allí aparece Sergio Iquita. Allí está también el colombiano Daniel Felipe Martínez. Que tiene compañía del Tignino Zitán Jair el que está sufriendo. En la parte trasera del pelotón junto con otro compañero de carrera de un corredor del equipo del EFAPEL de Portugal. El Arkea que también tiene algunos integrantes aquí. Vamos a ver cómo le va al equipo francés que hoy con Nairo Quintana ha arrasado en el Tour de los Alpes Marítimos. Camiseta amarilla para el líder Renko. Ahí viene Pul. Más atrás viene Brandon Magnulti. Después viene David Gaudú, otro francés que ha hecho una gran carrera. Ya ganó una de las etapas aquí. Se vistió de líder pero no pudo, no soportó la crono de Renko Venipul. Ahí vimos bien ubicado a Daniel Felipe Martínez que empieza a perder a su compañero Itán Jair. También cierra la gente del Arkea y empieza. Prepara el ataque. Renko, renko, renko. Se viene Venipul. Qué mejor defensa que el ataque, señoras y señores. El hombre del mayor amarillo quiere probar a sus rivales y rompió el lote. De los 15 que quedaban sobreviven solamente. 1, 2, 3, 4, 5. Allá viene cerrando el colombiano Sergio Higuita. Daniel Felipe Martínez pegado a la rueda de Brandon Magnulti. También aparece David Gaudú. Son los cinco los únicos que soportaron el ramalazo. El maquetazo de Renko Venipul. Que sigue al frente de la carrera, dice Renko. Y por qué no me puedo ganar la etapa. Se queda el hombre del Alpes Infinix. No logra, digamos, coger un ritmo importante. Y se van los cinco los cinco que van en búsqueda de la etapa en el alto de Malao en esta última jornada de la Vuelta al Garbe. Ojo con Colombia. Ojo con Higuita. Que digo ayer que vamos por la etapa. Ayer Higuita y el Bora se guardaron en la crono. No le hicieron a fondo. Quieren etapa al equipo alemán. Atención, Colombia 2. Dos de cinco colombianos en el final de la Vuelta al Garbe. El paso es de Renko Venipul. Quiere aumentar la diferencia. Pero ahí tiene a los hombres, los rivales. David Gaudú. Otro que también esprinta. Muy bien Brandon Magnulti que ya ganó en Mallorca. También mostrando una forma pletónica al corredor estadounidense del equipo Westing. Y los dos colombianos. Atrás resguardándose Martínez. Ataca Brandon Magnulti. El primero que suelta. Suelta el latigazo del norteamericano. Se le pega la rueda a Daniel Martínez. También responde David Gaudú. Se quedó un poquito Renko. Se viene Sergio Higuita también allí. Cuidándose del viento. Sergio protegido allí detrás de la rueda de Daniel Felipe Martínez. Que iguala ya la línea de Brandon Magnulti. Se viene Martínez por Colombia. Se viene Linios Martínez. Atrás Sergio Higuita. El sprint entre dos colombianos. ¡Qué maravilloso! Señoras y señores, esto es una fantasía. Dos colombianos. Por el título de esta última etapa. De la vuelta al garbe. Higuita Martínez Higuita. Ha ganado Sergio Checho Higuita. El mostrico. El mostrico levanta los brazos. Renko gana también. La vuelta al garbe. Su segunda victoria en esta carrera. Pero que ganará un triunfo de Sergio Higuita. Maravilloso. Maravilloso. El triunfo de Sergio Higuita sobre Dani Martínez en el mano a mano de dos colombianos hoy en la vuelta al garbe. Triunfo para Sergio Higuita. 4. 14. 53. Segundo lugar para Daniel Felipe Martínez. Mismo tiempo. Tercero Brandon Magnulti. Colombia. Le ganó a Estados Unidos hoy. Cuarto David Gaudú. Y quinto Renko. Vinny Pulque llegó a 9 segundos. Descontó al Guito. Daniel Felipe Martínez. Vamos a ver si le alcanza para tocar podio. Se quedó el noruego Tobaya Foss. Al que vimos allí con el mayor rojo. Jan Bindel. Alpecin. Figuereido. El mejor portugués. Baestrón. Y Ethan Heider completan los 10 primeros. Sí señor. Así es Renko. El ganador. Segundo Brandon Magnulti a 1. 17. Y se metió en el podio Daniel Felipe Martínez. Que desplazó a su compañero Ethan Heider. Per 1.21. 1.39. David Gaudú a 2 minutos. Tobaya Foss el noruego a 2.04. Estefén Kunt. Y Bo Gornalé. Edben Weistrón. Y Dylan Barbar le completan los 10 primeros de la competencia. El colombiano Iquita terminó en el puesto 13 a 3.42. El mejor corredor del Arkea. Conor Sweet. En el puesto 12 a 3.40. Gracias por la sintonía. Dale like al vídeo y suscríbete a Costa Ciclismo. Gracias por ver el video.